Música Bueno, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Sembrando al Amanecer, primer día en la semana con la información del sector agroalimentario y a primera hora se desarrolló con mucho éxito en la localidad de Charata, la Agronea 2018 como le veníamos anunciando, con mucha actividad en cuanto a la capacitación agrícola y ganadera en cuanto a las dinámicas a campo con siembra, con pulverización, con agricultura de precisión y con los aviones que demostraron cómo se realiza una correcta siembra y pulverización aérea vamos a estar con todo este material en los próximos días y además los vamos a seguir informando a ustedes con todo lo que sucede en el inicio de esta campaña de invierno en lo agrícola fundamentalmente, en la zona núcleo y todo lo que tiene que ver con el cultivo del trigo nos estamos preparando para gran actividad también en la segunda mitad del año 2018 en Córdoba específicamente, en agosto con el Congreso Técnico de Aprecid que por primera vez llega a la provincia de Córdoba y que seguramente va a ser un éxito por lo que significa a nivel nacional e internacional es uno de los más importantes a nivel técnico y académico en el mundo en todo lo que hace a las novedades y tendencias que se vienen para el sector de los agroalimentos y también en el mes de agosto se viene la sexta reunión internacional de riego en la estación experimental del INTA de Manfred y para todo eso estamos trabajando y nos estamos preparando para informarlos a ustedes de la mejor manera ahora los datos de actualidad con los precios de referencia en cereales y oleaginosas y la hacienda en Facit creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos así en el campo como en la vida lo que más nos importa, mejor lo cuidamos Facit, a la altura de tus necesidades Abelardo Cufia Agricultura de precisión Responsabilidad Calidad Creatividad Experiencia Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión Abelardo Cufia De la precisión a la exactitud Hablamos ahora con la gente fabricante de sembradoras Agrometal de Montemaís en la provincia de Córdoba que estuvieron presentes en la Agroactiva Siempre presente es lo que es un buen medio para poder mostrarle a los productores todos los productos que tenemos tenemos toda la línea de productos aquí con máquinas que se han presentado durante el año pasado y algunas novedades como por ejemplo la oruga que se puede equipar tanto a las máquinas hay drill como hay planter para distintas situaciones de suelo y lo demás es toda la línea de productos que tiene Agrometal para los productores ¿no? Esta nueva línea que están presentando digamos cuáles son las características y los beneficios que traen para los productores No, no, realmente son máquinas como ya son máquinas más modernas son máquinas que tienen mayor capacidad y tienen transporte por aire en fin, es lo que está pidiendo hoy o lo que se está viendo en el mercado una nueva tecnología en máquinas Oscar, en cuanto a las perspectivas que se han planteado para este año ¿cómo ven el movimiento en general de los productores? ¿el entusiasmo que tienen por adquirir nuevas tecnologías más allá de lo que hemos atravesado en todo el sector productivo situaciones de ambiente bastante complicadas? Sí, lógicamente que nosotros venimos de dos años sobre todo el 2017 muy bueno y con una expectativa que bueno, iban a ser también muy buenas para este año 2018 pero primero el factor climático y después distintas situaciones como por ejemplo la misma del país hace que el productor esté un poco analizando bien hacer una inversión realmente la falta de una herramienta muy importante como es la financiación bancaria lógicamente que lo va a hacer pensar al productor es algo que necesita para poder ir haciendo innovaciones y haciéndose de esta tecnología que es una tecnología que avanza rápidamente se aplica a la sembradora y el productor está ávido de tenerla ¿no? Agrometal siempre acompañando no solamente en las muestras sino también dentro de lo que es el portfolio de ventas y postventas siempre al lado del productor eso siempre nosotros destacamos no solamente el departamento que tiene Agrometal de postventa sino también la línea o la red de concesionarios que tienen sus mecánicos capacitados como para para seguir con la postventa creo que un buen negocio después de la firma del boleto es la postventa y eso es lo que apunta Agrometal en Facit creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos así en el campo como en la vida lo que más nos importa mejor lo cuidamos Facit a la altura de tus necesidades Abelardo Cufia agricultura de precisión responsabilidad calidad creatividad experiencia porque lo que hacemos lo hacemos con pasión Abelardo Cufia de la precisión a la exactitud Colombia estuvo presente en la nacional de Brangus y nosotros pudimos entrevistar a algunos de los visitantes que esto nos decían Bueno, primero que todo muy contento de estar acá nuevamente compartiendo abrazando a los amigos echando un poquito de gasolina y combustible para el trabajo diario eso es lo primero lo segundo seguimos apoyándonos en Colombia en el Brangus argentino sobre todo es un Brangus pastoril muy útil productivo y no lo podemos dejar nunca de lado es nuestro como no como nuestro norte para muchos ganaderos que estamos en zonas difíciles sobre todo en el norte Colombia lo que llamamos la costa y en los llanos orientales que tenemos que hacer un Brangus más asebusado y encontramos en Argentina en el norte de Argentina también algún Brangus muy útil para utilizarlo Sí, lo mismo nos decía el visitante de Bolivia que ellos también están buscando un Brangus más asebusado porque necesitan un poco más de electricidad despegarlo del piso por cuestiones de pasturas y demás supongo que por ahí van ustedes también Sí, sí vemos y lo que estoy viendo hoy en la pista es las directrices puestas en práctica proteger cuidar los ombligos cuidar las ubres ubres de pezones pequeñas se están viendo buenos ombligos animales muy carniceros tamaño moderado lo seguimos viendo sigue bien sigue siendo y esa es la herramienta que nosotros necesitamos Claro Bueno, Rafael que disfrutes la estadía como siempre acá en Resistencia y también esperamos verte en el Congreso de Albrangus en noviembre Estoy agendado para noviembre entonces nos vemos por aquí es un placer estar con ustedes ya le digo lo mejor es compartir un rato con creadores gente que tiene la misma pasión que uno que ve la raza la mejor herramienta que puede existir para producir en estos medios carne y carne de buena calidad nos estamos despidiendo de esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer primer día de la semana comenzamos a desarrollar la información que tiene que ver con el sector más dinámico de la economía nacional nosotros nos estamos despidiendo pero ustedes pueden seguir en contacto con la información y las noticias a través de las redes sociales en el Facebook nos buscan Somos Sembrando Noticias en el Twitter en nuestro canal de YouTube para revivir cada uno de los informes y coberturas que venimos desarrollando y para más profundidad en cuanto a las novedades en las noticias en nuestra página web Sembrando Noticias con toda la opinión de los principales especialistas queremos decirles que se desarrolló con mucho éxito la Agronea vamos a estar en los próximos días con todo este material y además ya nos preparamos para lo que se viene la Rural de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires y el Congreso Técnico de Aprecid en la Ciudad de Córdoba hasta aquí llegamos con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana que la pasen muy bien ¡Suscríbete al canal!